Hola, buenos días o buenas tardes a los colegas de la red latinoamericana y del Caribe de información y ciencias de la salud. Estamos en el penúltimo, se dice esto así, penúltimo día de la capacitación. Ya hemos visto en la semana pasada la metodología LILAX y en el inicio de la semana la metodología para recursos de internet, LIS, eventos científicos y técnicos, el directorio de eventos. Ayer tuvimos la sesión sobre recursos educacionales abiertos y en el día de hoy la agenda es para que podamos analizar, interpretar y registrar recursos multimedia dentro de las fuentes de información aquí que tenemos disponibles. Y mañana vamos a tener el tema de legislación en salud. Como siempre, solo para que puedan acompañar después en la sesión, ustedes acceden aquí, sesiones virtuales y las sesiones del año están aquí destacadas donde van a ver las grabaciones que fueron realizadas de todas las sesiones. Ay, qué lindas, ya están todas aquí. Ahora estamos aquí en multimedia. Muchas gracias, Angélica y LIS por todo este trabajo que están haciendo. Todos los días están cargando los videos, haciendo toda la descripción. Entonces, toda la documentación está aquí también disponible a ustedes. Bien, ahora ya hablamos sobre la capacitación y cómo acceder a ellas. Vamos a empezar a hablar sobre los recursos multimedia que tenemos dentro del portal regional de la BBS. Entonces, para acceder al catálogo multimedia, nosotros pinchamos aquí en la etiqueta, catálogo multimedia, y ya vemos aquí qué lindo hay un recurso registrado por República Dominicana. Creo que es Pedro, ¿verdad, Pedro? Que está en línea con nosotros. Qué lindo. Eso bien, me parece. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Déjame cambiar el idioma para español. Y vemos aquí un listado de recursos. Tenemos 9151 registros ya, recursos multimedia registrados. Y el primero que vemos aquí es el último que fue registrado. Entonces, vemos ya el título del documento, la colección de que hace parte, forma parte este video, una descripción que me parece bien hecha, aquí entrevista con al destacado, tal, tal, tal. Los descriptores utilizados, y creo que son descriptores y no solo palabras clave, porque están cambiando de acuerdo con el idioma de la interfaz. Y aquí ya vemos el player del video que fue registrado. También vemos aquí otros documentos ya registrados. Y al lado aquí vemos los clústeres, ¿no? Los índices de contenidos que tenemos aquí. La colección que trae información de cómo el autor o responsable por el contenido ha creado los contenidos. O sea, si ya dentro de una serie, si ya dentro de un evento, o si ya dentro de una playlist, que es la colección que tenemos dentro del YouTube. Bien, entonces, esto significa que todas estas colecciones que están acá son ya pre-creadas por los autores o de las instituciones responsables por la autoría que o institucional o personal. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estas colecciones. ¿Qué más tenemos? Los tipos de media que tenemos, ¿verdad? Entonces, si son videos, si son imágenes fijas. Cuando hablamos de imágenes fijas, estamos hablando, por ejemplo, de infografías, ¿verdad? Pero también estamos hablando de, déjame ver otros ejemplos aquí. Este no está apareciendo. O es la internet que está lenta. Aquí. No sé si es el mismo. Me parece que no. Aquí, otros imágenes. Y ahí podemos ver después otras páginas de acuerdo con esta barra de navegación. Bien. Estos son ejemplos de imágenes fijas. Están aquí también las fotos. ¿Está bien? Es que no veo aquí. Había una. Alguien incluyó aquí como fotografía. Hay aquí algunas fotografías. Yo creo que fotografía no sería un buen descriptor. Pero solo para que vean, solo me ayudó aquí. Sergio Aroca. ¿Qué más tenemos? Tenemos videos como ustedes ya vieron. ¿Dónde está mi ratón? Aquí está. Tenemos diapositivas. Y en este caso, en todos los casos, nosotros recomendamos que estén publicados en algún servicio en línea para después que no sean cargados dentro del sistema FIA-GIMIN. ¿Está bien? Entonces, se recomienda que estén cargados en algún local como estos aquí que permiten que podamos ver los contenidos. Todas las fuentes de información que estamos registrando dentro del sistema FIA-GIMIN dentro de este catálogo multimedia ya permiten la visualización. Y este es el principal diferencial de esta fuente de información que es no solo traer los metadatos, pero también traer los contenidos para acceso directamente a través del plugin. Bien. Bien. Estas son entonces las diapositivas que están registradas aquí. Y tenemos también audios y podcasts. Un segundo solo. Y también dentro de los audios podemos ver los players y escuchar el audio, ¿no? A partir del propio plugin. Entonces, hay varios aquí ya registrado del Ministerio de Salud de Brasil, pero hay también de otras instituciones. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? También podemos tener gráficos. Creo que aquí hay varios de boletines diarios. Aquí como se ve, ¿no? Y el último que tenemos es imágenes animadas que generalmente son utilizadas para campañas de salud y que son compartidas a través de redes sociales. ¿Ok? ¡Qué lindos! Bien. Entonces, estos son los tipos de medios, ¿no? Que son aceptos dentro de la fuente de información. Cuando hablamos de criterios de selección, entonces estamos hablando de recursos multimedia que son sobre el área de salud. ¿Qué pueden ser para campañas de salud? ¿Qué pueden ser webinars de entrenamiento a profesionales de salud o de reuniones de profesionales? Que hay muchas como estas, ¿no? ¿Qué más que son? E imágenes en general como estas que yo estoy mostrando. El contenido, siempre que van a elegir un recurso multimedia para la entrada dentro del catálogo, debemos pensar que el contenido se dirige a gestores de salud pública o gestores en general que están ahí, que van a tener tomas de decisión. ¿Qué más? ¿Qué más? Investigadores en el área de salud, profesionales de salud, profesionales encargados de la... Estoy leyendo aquí la letra esta pequeña, solo un segundo más. Profesionales encargados por la formación y promoción de la salud, periodistas, hay muchos que acceden a los sitios de la OPS y de las instituciones buscando información sobre campañas de salud, que hay mucho contenido de este tipo. Entonces, también, por esto también tenemos estas informaciones como aquí, ¿no? Estas de... que pueden ser compartidas en sus canales de comunicación. También es un tipo de fuente de información que atende bastante a la población en general. Las campañas de salud en general que dan información sobre, por ejemplo, cuando empezó el uso de mascarillas, ¿no? También fue muy importante este contenido estar dentro del sistema aquí. Y también a los profesionales de salud, la correcta forma de uso de las mascarillas. Cuando había muchos videos para uso de EPIs, ¿no? Que son los equipos, equipos de protección individuales. También recursos que están lesiones de aplicaciones para entrenar. También hay recursos que son destinados a personas con discapacidades, como los ciegos, los surdos y los... ¿Ciegos, surdos y...? Cegos. Cegos y surdos, ¿no? No, y mudos. ¿Qué más? También para distintos grupos étnicos hay recursos visuales o mismo audio, ¿no? Que ya son en el idioma de las poblaciones, por ejemplo, indígenas o mismo de dialectos que son del país. Entonces, son bastante importantes que estén aquí registrados. Y también a los analfabetos. Entonces, muchas veces esta fuente de información es importante para llegar a otros grupos de personas que no estaban accediendo al contenido porque estaban o escritos o en idiomas no conocidos. ¿No? El tipo de contenido debe servir a qué? A la traducción del conocimiento científico para la práctica, para la toma de decisión. También debe traer de forma más sencilla los protocolos, las buenas prácticas, las instrucciones y procedimientos con demostración. Campañas de salud, comunicación rápida con equipos profesionales, formación de recursos educativos, si no atende los criterios del repositorio abierto, repositorio de recursos educacionales abiertos. También para intercambio de experiencias que hay algunas sesiones que son webinars, por ejemplo, ¿no? Que traen las buenas prácticas, lo que está dando cierto, ¿no? En las localidades. Y también para actualización profesional. ¿Qué más? Este contenido, como ya había dicho, siempre debe estar cargado en un servicio en línea, o sea, o YouTube, o mismo un repositorio institucional, pero solo se acepta la carga de documentación dentro del servidor de FIADMIN. Sí, realmente no hay cómo, pero si son videos, se solicita que carguen los contenidos en YouTube con una licencia que sea posible, ¿no? De compartir, de bajar, ¿está bien? Pensando ahí en las cuestiones de ciencia abierta para reutilización y también para con identificación de conflictos de interés también, ¿no? Porque si se puede acceder al contenido, también se puede chequear este contenido con las fuentes y todo, y los datos de investigación. ¿Qué más? Si se van a cargar los contenidos, entonces debemos tener estos contenidos en baja definición, con un formato ya para internet, porque los servidores de FIADMIN, por más que estén disponibles, también tienen una capacidad limitada. ¿Qué más? El punto más importante es la calidad del contenido, la fiabilidad de este contenido. Entonces, los datos deben ser fiables, creados por la institución, por la propia institución de ustedes o por alguna autoría reconocida. Y ahí cuando estamos hablando de instituciones, estamos hablando de las universidades, de los institutos de investigación, sociedades científicas y también órganos gubernamentales. Órganos no gubernamentales también podemos incluir, pero siempre es necesario hacer un análisis del sitio de esta institución, a cuáles instituciones están enlazadas. Por ejemplo, a veces es de la industria de la industria de la industria farmacéutica y chequear si no hay sesgos, si no hay conflictos de interés relacionados a los contenidos. ¿Está bien? Revisar siempre la licencia Creative Commons. Bien, creo que de contenidos de metodología es esto y ahí ya pido a ustedes, si ustedes tienen alguna duda, ya pueden traer ahí el contenido dentro del chat. Oba, parece que Pedro Pereira me envió un video para ver aquí con ustedes. Déjame ver. MSP recibió una donación de más de un millón de vacunas por parte del gobierno brasileño. Este video que me envías a la imagen de esta noticia, ¿sería posible cargarla? Me gustaría ver el código que hay. Déjame cambiar para Google Chrome que es más sencillo de acceder. Acceder, por lo menos, yo creo. ¿Dónde está? Print. Debería, aquí está. View page search. Imagen. Cuando no es de la institución, hay que tener un poco más de cuidado porque nosotros no sabemos si podemos compartir una imagen que no sea de nuestra institución. Hay que tener una política ahí ya establecida en la institución sobre la autorización de divulgación de imágenes, principalmente si son pocas personas. Porque cuando hablamos de personas, hay los derechos de imagen, ¿no? Entonces, cuando hay en la institución ya un término de consentimiento de que se pueden divulgar las imágenes, ahí no hay problema. Pero esta es una foto que es del Ministerio de Salud. Entonces, no sé si ustedes pueden o si tú tienes acceso a alguien dentro del Ministerio de Salud para hacer la consulta. Aquí no veo nada de licencia. CC. Accesos. No veo una información específica sobre licencia. CC. Bye. No. Realmente no tengo como decir ahora, solo analizando la información del sitio, Pedro, porque no trae información específica. Pero yo creo que dentro del Ministerio de Salud ya debe haber alguna información sobre esto, si podemos o no, si se puede o no destacar esta imagen. Pero lo importante cuando vamos a describir la imagen es describir de qué trata el contenido, ¿verdad? Entonces, en este momento yo no voy a utilizar esta foto como ejemplo, porque yo no sé si se puede y si la institución, que es el Ministerio de Salud de República Dominicana, si ellos permiten la carga o la copia. O sea, no, déjame ver, déjame ver, eh, save y no, copy, image address, solo para ver si logramos, ahí podemos, esta imagen tiene una URL específica, pero de toda manera, aún no sabemos sobre la licencia, ¿está bien? Bueno, Pedro, déjame ver si hay alguna duda más, por ahora no, si ustedes tienen ahí ejemplos, podemos analizar, ¿está bien? Qué interesante, incluso está con, fue una imagen que fue compartida por WhatsApp, aún continúa con la, con la información. Bien, vamos a ver este video, ¿qué te parece, Pedro? Eh, hay aquí, déjame ver, yo estaba buscando algunos videos, pero este me parece interesante y ya está con colección, vamos a ver. Este es un video de 52 minutos y 30 segundos, con un título, me parece que viene, ah, Diario Salud, ¿es de la Pintech, este canal o no? Sí, es considerado multimédia, Pedro. Ah, sí, áudio nuevamente, perdón, 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 perdón. Ahora creo que ustedes escuchan, ¿verdad? Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su espacio Diario Salud TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, como cada martes a las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales, por Facebook Live, por Twitter, LinkedIn y a través de nuestro canal de YouTube. De paso, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y estén pendientes a todo el contenido que estamos cargando a esta plataforma digital. Igual también les invitamos a que se suscriban a nuestro boletín de noticias diario, a que nos sigan. Voy a parar un poco aquí, yo estaba intentando descubrir qué es Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Es de República Dominicana. Me quedo con dudas porque la URL está como .com, ¿no? Generalmente si es el órgano gubernamental, hay un .gov y .do, creo. Está muy largo. ¿Tú puedes me ayudar, Pedro? Es un órgano, debería ser, ah, es un programa de televisión en YouTube, debería ser GOBI. Ah, es un órgano gubernamental. Entonces, porque cuando veo aquí, vean cómo es importante, los metadatos, no es sin motivo, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí, no sabemos si es un órgano gubernamental. Veo aquí instituciones gubernamentales, pero no sabemos si es un órgano oficial. Entonces, voy a bajar un poco más. Bien, parece que es el órgano oficial y parece que es órgano gubernamental. Yo estoy hablando esto de una persona que no conoce. Entonces, como Pedro ya conoce, está garantizando que es un órgano gubernamental. Entonces, parece bien este video como órgano gubernamental. Bueno, déjame ver aquí. Bien, ¿qué más entonces? Este video, ay, aquí. Este video entonces ya está con estado aceptado. Este estado entonces, ya hemos hablado de este estado en las sesiones pasadas, pero para que no se olviden, pendiente es el registro que está en creación. Entonces, ustedes pueden guardar como borrador. Aceptados son los registros que ya fueron revisados con la indicación completa y que ahora ya están incluso publicadas en la interfaz de búsqueda de que el usuario accede. Rechazado es un video o un recurso multimedia que no cumple con los criterios de la fuente de información. Y borrado es un registro que, un recurso que ya cumplía con los criterios de selección, pero a veces el enlace quedó roto, a veces hubo algún problema con el video, no está más en el aire, a veces ocurre, ¿no? Un video que estaba en línea y después quedó como video privado. Y ahí no está más disponible. Entonces, hay que cambiar el estado para borrado. ¿Qué más que tenemos? La colección, servicios de sangre, donación, no veo. Servicios de sangre, donación voluntaria. ¿Cómo yo sé, cómo tú sabes que esta es la colección? Pedro. Lo que puedo hacer es, si yo no conozco, puedo hacer algunas búsquedas para ver si está en algún local, información adicional. No veo nada aquí muy destacado. El pasado, martes 23 de febrero, realizar entrevista con el cirujano. Y no hay más información acá. ¿Será que es de una colección? ¿Qué te parece, Pedro? Ahora me quedé con dudas sobre este tema. Si realmente es una colección. A donación de órganos en República Dominicana. Vamos a ver. Playlists. No. No veo playlists aquí. Solo videos en general. ¿Cómo tú has identificado esta colección, Pedro? ¿Cómo tú has identificado esta colección, Pedro? Porque la colección nosotros no debemos crear. La colección ya debe existir en la propia fuente de información. Cuando yo veo aquí, solo veo el registro. ¿Cómo tú has identificado esta colección? Ok, está bien. Yo pensé que iba a formar parte de una colección. Ah, ok. Sí. Entonces, es verdad. Es esto. Entonces, en este caso, nosotros no necesitamos incluir. ¿Cómo hago ahora para que no aparezca nada? Me gustaría sacar esta información. ¿Qué hago? ¿Cómo hago ahora para que no aparezca nada? Ahora me perdí. ¿Cómo hago ahora para que no aparezca nada? ¿Cómo hago ahora para que no aparezca nada? Compartiendo no. Déjame ver, si cambio aquí, ya incluyo, pero no, no me gustaría ninguna de estas. Ya logré sacar, ahora no estoy me acordando. Hay que sacar este aquí, yo voy a ver aquí. No puedo cambiar. Ya logré sacar este video, ¿cómo hago ahora? Yo tengo que revisar, ¿cómo hacer ahora para cambiar? Donación. ¿Tú habías digitado aquí este tema? Ah, servicios de sangre, donación. ¿Pero no tiene perfil para multimedia? No. No, aquí de las personas que están conectadas, solo tres o cuatro tienen perfil para multimedia, son los coordinadores. Pero creo que este aquí, él creó. Entonces creo que está accediendo. Ah, entonces su perfil fue cambiado recién. Ah, ok. Gracias, Angélica. Entonces, donación. Déjame ver aquí. Entonces tú habías digitado, ¿verdad? ¿Tú has creado? No. Ah, ven. Ven aquí la información sobre la colección. Se me olvidó hablar de esto en el portugués. Las colecciones tienen una descripción. Tú me dices, ¿diste acceso a estos perfiles? Ah, es que me olvido de las cosas, Pedro. Playlist, ¿no? Playlist de la colección. Pero ven cómo no podemos incluir, porque esta playlist que está aquí es una playlist de la OPS. Sí, entonces hay que sacar esta playlist aquí. Yo voy a guardar solo para quedar aquí, pero ya ahora me estoy debatiendo, como estaba mi donación. Porque tenemos que sacar. Si pincho aquí, borrar. ¿Será que voy a borrar todo? Yo voy a borrar. Ahora estoy con dudas, ¿eh? Yo voy a hacer una prueba primero y después si logro borrar aquí. Ah, yo voy a borrar. No, no puedo dejar de esta manera. Donación. Voy a borrar aquí. Sí. Error en el sistema. Yo creo que hay otros videos ya atribuidos. Después yo tengo que sacar esta colección de aquí. Bien, entonces vamos siguiendo en el video. Está aquí el título. Me parece que hasta el momento me parece bien el video. En las redes sociales y así puedan mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en el sector salud, tanto a nivel nacional como internacional. En la tarde de hoy vamos a tener al doctor Fernando Morales Villini, quien es cirujano, trasplantólogo y director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCORT. Creo que este título está bien. Me parece que está incluso en el thumbnail, ¿no?, del video. Entonces vamos a copiar y pegar como ya está aquí. Ok. La traducción fue hecha y la URL está ok también. Es importante que ustedes siempre copien y peguen y no copien de esta parte aquí, de compartir. Ok. Porque si ustedes copian el enlace acortado, ¿qué va a ocurrir? El video no va a aparecer aquí en la interfaz del usuario. Ok. Bien, volviendo. Aquí está. Entonces, ya está copiado y pegado y hay una descripción que me gustó porque trae lo que realmente es el video, ¿no? Bueno, podría ser video con la entrevista del cirujano, del cirujano transplantólogo tal, tal. Esta entrevista fue en vivo por esta y todas las redes de diariosalud.do. Bien, creo que está bien. Me parece que traduce lo que hay. Y aquí, sobre la autoría, cuando pensamos en catalogación y hay un entrevistado, generalmente el autor es el entrevistado, ¿no? Déjame ver. María Santana. Pero los nombres deberían estar como que cambiados así. Y María. Ok. Idioma está en español. Generalmente aquí en la autoría, muchas veces nosotros incluimos la institución. Aquí es una excepción porque es una entrevista, ¿está bien? Por este motivo es que yo he mantenido el entrevistado como el autor de este documento. Podría yo incluir también diario de salud, tal vez. Pero la otra autoría que sería posible es el INCORCH. Instituto Nacional, no, INCORCH es la institución del entrevistado, trasplantólogo y director del Instituto Nacional de... No. Entonces, el instituto no es el autor, ¿está bien? Diario de salud, como vimos, es parte de... Es un programa de INCORCH. En este caso, tal vez podría. Pero como él es el entrevistado, entonces vamos a mantener aquí él como entrevistado. La entrevistadora está como colaboradora, ¿ok? El idioma está en español. Y la extensión. Ustedes ven que hay ejemplos aquí ya anteriores míos, ¿no? Entonces, tenemos un video de YouTube con 52.30 minutos con sonido y color. Ok. Dimensión no es necesario. Generalmente, esta aquí utilizamos si es algo físico, ¿no? Notas de contenido, hay que revisar. ¿Cómo hacer la lectura de un video largo? En este caso, yo creo que no hay mucho que hacer sino escuchar en velocidad mayor, como es posible, ¿no? Para ver el contenido. Y si es el caso, ay, me parece que hay otras personas además aquí, ¿no? Que aquí empezó la entrevista. Y hay otra persona que es Miguel Sáenz, que tal vez podríamos incluir en la descripción que él también participó. Y aquí toda la... No hay como, creo que sería importante después escuchar un poco más del video, ¿está bien? Ni que sea más rápido. Este Miguel Sáenz, después podemos revisar quién es. Fernando Bellini. Fernando Bellini. Pero también podría ser... Hay alguna aquí, interacción. Ayuda a salvar vidas. A este donante. Una pena porque en este caso no hay una presentación, no mismo un... Hay aquí algunas informaciones de campaña de salud, ¿no? Y creo que existe. Ahora, Miguel Sáenz es una persona que debemos saber quién es, ¿no? Saber quién es. Miguel. ¿Será que es de encorte? Hay que buscar aquí después. Y me parece, entonces, que podemos incluir el nombre de él aquí en los colaboradores Sáenz, ¿no? Miguel. Creo que si vemos el video un poco más, probablemente vamos a encontrar... La presentación de esta persona. Busca... En cuatro horas... No... No estoy viendo aquí. Bien. Para no quedar más tiempo, yo voy a seguir adelante. Bien. Dimensiono notas de contenido, si ven que es necesario. En el otro video que yo estaba presentando, presentando la red brasileña, había libras. Entonces, había interpretación o traducción por libras. Y también había una descripción de la persona para los ciegos, ¿no? Los discapacitados que no... Que son ciegos. Entonces, además del contenido que era presentado con video y audio, también había la interpretación por libras y la descripción de la persona a los ciegos. Podrían incluir aquí este tipo de contenido, que es nota de contenido. Si hubiera algún contenido relacionado, como ocurre bastante... Ustedes se acuerdan de la capacitación sobre el directorio de eventos y que nosotros hicimos la descripción... Ah, es periodista. Ah, ok. Miguel Sáenz. Bien. Entonces, he dejado junto con María Santana, que era la presentadora del programa, ¿no? Entonces, está bien. Yo estaba hablando del enlace, ¿no? Entonces, cuando nosotros vimos que había una información relacionada del evento con contenidos, entonces, en la sesión del directorio de eventos, hubo el registro de un evento que fue transmitido en línea. Entonces, aquí se podría, si hubiera una información o una página sobre esta entrevista, podríamos incluir aquí este enlace relacionado, ¿está bien? Entonces, editor, yo incluyo aquí, Diario Salud, que es el programa, ¿no? Creo que sería importante, o entonces, en corte, porque es la institución responsable. Creo que en corte es la institución responsable por el programa Diario de Salud, Diario Salud. Entonces, aquí, por ser editora, puedo incluir la sigla. ¿Y la fecha de publicación? Este programa fue transmitido en línea, por lo que parece. Entonces, sí coincide. En este, me parece que coincide, pero es importante, ¿no? Es la fecha de publicación. Entonces, es la fecha dentro del YouTube, que es 23 de febrero de 2021. ¿Ok? Entonces, aquí está, hecho, la primera parte de la descripción. ¿Qué más? La indización. Entonces, obtención de tejidos y órganos, República Dominicana. No he visto, tal vez, donación, no sé, de sangre. Tal vez, donación de sangre. Donantes. Donantes. Donadores. Ah, es sinónimo. ¿Ven? De órganos. Ah, y ahí, entonces, tú incluiste obtención de tejidos y órganos. Pero no es sangre. Ah, de órganos. No sé por qué me quedé. Ah, es que aquí vemos, ah, trasplante de corazón. No, y no hay, es trasplante de órganos o solo de corazón. Dependiendo, se puede incluir el específico también. ¿Está bien? De toda manera, la indización aquí me parece bien. Y tal vez, si hay tiempo para revisar un poco más el video, podría incluir algo específico. Pero esto está bien. No sé si hay aquí un descriptor para donación de corazón. No sé si hablan de este tema o no. Donación de corazón. No hay específico. Entonces, tal vez, trasplante. Hay que revisar un poco más el video. ¿Está bien? Y aquí, si hubiera alguna palabra que esté en el video y que sea interesante, podría también incluir. Donación de órganos. Tal vez, el propio donación de órganos. Porque está distinto aquí la definición, el término autorizado. Donación de órganos. Y para mantener el modelo, órganos. Y aquí, aceptado. ¿Ok? Siempre hay que cambiar el estado para aceptado. Porque si queda como pendiente, ahí no va a grabar el registro. Artículo multimedia. Entonces, solo hacemos carga en los momentos que yo he dicho, ¿no? Si no hay en la institución un servicio donde pueda cargar el registro, el documento. Si son videos, ahí no hay dudas. Ya pueden cargar en el YouTube porque es un servicio que está en línea y que es gratuito. Creo que no habría problemas. Pero ahí ustedes van a decidir si hay o no problemas. ¿Está bien? Pero siempre con archivos de baja resolución. Y el área temática que aquí está. Ay, aún no he creado la República Dominicana. Aún no he creado el área temática de República Dominicana. Después me envía. ¿Está bien, Pedro? Y está listo. Yo creo que no he cambiado. No, he cambiado solo un poco aquí. Entonces, voy a guardar aquí el registro. Creo que es esto. Si ustedes tienen alguna duda, pueden escribir ahí en el chat para que podamos revisar. ver, hay muchos videos ya creados aquí. Déjame ver el idioma español. Ay, no hay como seleccionar por idioma. Pero ustedes ven, hay mucha información ya de la WHO y también de la OPS. Pero veo pocos videos de países de América Latina y el Caribe. La mayoría me parece de Brasil o de las sedes de OMS o OPS. Hay una duda aquí de Lucy. Tengo tres dudas. Hay un límite máximo de descriptores como en la base LILAX. Ay, perdón. No hay un límite definido. Pero adoptamos lo mismo que hay para la base de datos LILAX. Pero ven que aquí no hay definición de descriptores primarios y secundarios, ¿no? Entonces, los videos dependen mucho de la cantidad de contenidos, del tiempo que hay. Si es un video de una hora, pero cada persona habla 20 minutos, entonces sería bueno incluir descriptores para cada uno de estos 20 minutos. Por lo menos para describir lo que fue hablado en estos 20 minutos. ¿Está bien, Lucy? Pero no hay un límite aquí y no hay, distinto de los registros bibliográficos, no hay descriptores primarios y secundarios. Otra pregunta es, si siempre hay que avisar el centro coordinador cuando seleccionamos un área temática. Generalmente, Lucy, es bueno que ya haya un acuerdo previo antes del registro del documento. En el caso de BIREME, que nosotros hacemos muchos registros para proyectos principalmente, generalmente elegimos salud pública de Brasil o regional. Y ahí, en el caso de Brasil, vale la pena. No sé si ellos ya saben que nosotros hacemos registros para ellos, pero creo que sí. Pero siempre si vamos a incluir, ah, es de BVS Uruguay, es de BVS República Dominicana. Entonces, todos los centros coordinadores deberían saber que estamos contribuyendo a estas BVS, ¿está bien? Pero generalmente tú, Lucy, haces registros para cuando hace, ¿no? Porque en general es la cuestión de la indización. Son de BR1.1, que es de BIREME. Y muchas veces contribuimos para varias bases de datos, ¿está bien? Áreas temáticas en realidad. Sobre la colección, vi que tiene 17 páginas de títulos de colección. ¿Es posible crear más? ¿Es posible crear cuántos necesarios? Ahí. Pero siempre que creamos, hay estos campos aquí que son importantes. Nombre de la colección, esta parte es fundamental porque solo así sabemos si es del gobierno del estado de San Pablo, si es del Ministerio de Salud. Siempre debemos escribir aquí la descripción, la fecha de creación de la playlist, si es el caso, la ciudad, país e idioma. Podemos, siempre hay también campos para traducción al inglés o al español, depende del idioma que ustedes están haciendo, la descripción principal, ¿ok? Y guardar aquí. Cuando yo guardo, aparece en la lista de colección el título que yo he creado, ¿está bien? Si podemos crear más, sí, siempre que es necesario podemos crear. ¿Dudas? ¿Más dudas? Hay aquí, oh, reuniones en Caínza. Aquí me quedé con dudas si debería estar así. Sí, sí, ¿hay otras dudas? Hoy ustedes están muy quietos. Bien, si no hay dudas, entonces solo me, solo puedo agradecer a la presencia de ustedes, déjame ver aquí, y pedir que ustedes puedan abrir ahí sus cámaras para sacar una foto. Hola, Claudia, muchas gracias. Te veo todos los días. Qué bueno, gracias, Claudia. Lucí, gracias, Pedro. Estoy muy contenta, Pedro, de ver que tú y tus colegas ahí de INTEC están haciendo el trabajo ahí de capacitación y muy optimista con los resultados que vamos a tener de esta capacitación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Pedro. ¿Alguien más va a abrir la cámara? No sean tímidos. Sara Guevara, Beatriz Celiberti, Arthur Vega, Clara Belinda, Mencia Torres, Denis, Helene Parra, Flávia Muniz, Giovanna. Ana Harley Alejandro, Juana Mendoza, Carla Isabel Hidalgo, Lesby, Lourdes Taktouk, Maria Esquivel. Graciela, tú estás ahí. Mauricio Barrios, ¿será que es Mauricio Barrios? Nora Hernández. Hay muchos otros más aquí. Yo estoy aguardando a ustedes para que abran sus cámaras, ¿ví? Ovidio, Pedro, Rafael, Ramón, Roberto García, Ana Lorena, tú estás ahí. Sandra, Sara Guevara, ya he hablado. Socorro, que fue la primera a conectarse. Susana, también te veo ahí. Vilmel, Cotillo Mendoza. Andy, Andy. Y Yasmina. Bien, aguardamos un poco. Creo que ahora podemos sacar una foto. Entonces, sonrisa, colegas. Bien, muchas gracias, queridos amigos. Y nos vemos mañana en la última sesión. Y vamos a tener a Angélica de Paula, que está ahí con nosotros, que va a hablar del tema de legislación en salud. Entonces, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.